Noticias con TheWildGamer, y se acabó la intro, vale, una intro corta para pasar directamente a esas ricas noticias que estáis esperando durante SuperMegazoo Ultra IP rápidamente, hacedme caso, pasamos rápido por el patrocinador del canal y continuamos con el vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios para Beyond Light, vale, desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. Comenzando con el noticiario, tenemos probablemente lo que más os ha llamado la atención, a mí al menos las áreas secretas me encantan, vale, y como veis, Yard ha descubierto un nuevo área secreta, tendréis link a este vídeo, a su canal abajo en la descripción, vale, shoutout a Yard, me parece que no fue el primero en descubrirlo, vale, me parece, o sea, había dos o tres descubrirlo, pero este es el primero que chequeé, así que shoutout a Yard, tendréis su canal abajo en la descripción. Y resumiendo, han descubierto un área secreta inmensa y muy guapa, la verdad, aquí, junto al sector perdido que hay al lado del barranco, en la zona muerta europea, y no es tontería, o sea, como veis, es una especie de laberinto, vale, hay bastantes zonas de saltos de plataformas, puzles de salto, y tiene pinta de ser una misión similar a la de Brote Perfeccionado o Susurro, vale, una misión en la que además de enfrentarte a enemigos, quizás nos enfrentemos también a algo rollo contrarreloj, vale, un temporizador, y también, como no, pues a estos puzles de salto, o sea, por ahora simplemente estáis viendo estos saltitos, pero, y no voy a mostrar todo el vídeo, voy a mostrar solo un par más, veréis que se complica la cosa en adelante. Eventualmente, cuando termina el camino, llega este fragmento del viajero que probablemente tenga relevancia para la misión exótica, creemos que es la de Hawkmoon, la de Halcón de Luna, la que terminará llevándonos a esta zona, aún no estamos seguros, pero sí creemos eso, y parece que este fragmento del viajero tendrá bastante que ver con ello. Y ahora, de fondo en pantalla veis otro camino, porque se ve que hay varios caminos, hay como dos rutas para poder llegar a esa zona, lo que es como, podría decirse otra pista de que quizás es algo similar a Brote Perfeccionado, si recuerdo que en esa misión había dos rutas distintas para llegar al final, una normal y otra en dificultad heroica, por así decirlo, como veis, esta vendría a ser un poquitín más complicada. Luego, si os fijáis en este otro tipo de saltos, es decir, que os podéis subir a los salientes, que tenéis que ir agachándoos por los rincones, básicamente tenéis que intuir el camino, para mí, creo que tiene mucho potencial para ser una misión muy guapa. Es decir, si no es como Brote Perfeccionado, de todos modos va a ser increíble, me parece, porque este tipo de caminos, este tipo de environments, ahora no me viene en español, en fin, este tipo de diseños no son para una misión cualquiera, fijaos en esto. En mi opinión, será una misión secreta, ¿vale? Y bueno, ya va a estar de gameplay, como os digo, si queréis ver más de esto, es que fijaos en esto. Si queréis ver más, tendréis el link al gameplay completo abajo en la descripción, ¿vale? Shoutout a Yard. Y ahora pasamos a otras noticias. De hecho, aquí tenemos el artículo de Paul Tassin, de Forbes, ¿vale? Es bastante, tiene muy buena reputación, esta magazine, ¿vale? Esta web digital. Y básicamente está diciendo que la misión de Hawk Mundial, el Cón de Luna, puede ser nuestra próxima hora cero de temporada de la caza. Es decir, básicamente dice lo mismo que yo, y que tiene bastante potencial de que sea un nuevo gran desafío en cuanto a misiones, se trata. Entonces, algunos de sus puntos es que, por ejemplo, el sniper Susurro del Gusano llegó con dos ornamentos después de ser adquirido en la misión secreta de Io, ¿vale? Luego también, Brote Perfeccionado llegó con dos ornamentos, Bad Juju llegó con dos ornamentos y Thunderlord, el Señor del Trono, llegó con dos ornamentos. Básicamente todas esas tenían una misión muy interesante detrás suyo para obtenerlas, ¿vale? Eran misiones... Ahora no vendría una palabra más que misiones secretas, la mayoría eran secretas, por no decir todas. Y bueno, básicamente terminaban desbloqueando los exóticos, que en ese caso, en particular, de esos exóticos venían con dos ornamentos. Y como veis, Jinsor encontró dos ornamentos, ¿vale? Así que eso vendría a ser otra pista de que es probable que sea la próxima Hora Cero. Entonces, resumiendo, sí, realmente esperamos que sea una misión muy currada, ¿vale? Similar a la de esos otros exóticos mencionados, ¿vale? Que sea la nueva Hora Cero. Y, pues sí, o sea, esas misiones se las llama misiones mazmorra, ¿vale? Por lo muy bien diseñadas que están, lo curradas que están, así que eso es lo que esperamos. Y estaría genial, ¿vale? Porque hace tiempo que no hay de esas y se necesitan. Ahora, súper rápidamente, os recuerdo que el 8 de diciembre llegan todos los cambios para mejorar las características de Xbox Series X, PlayStation 5 y Xbox Series S, ¿vale? Para aumentar su resolución, tasa de refresco, ajuste de campo de visión, tiempos de carga más cortos, juego intergeneracional, mejoras de la nueva generación gratis y más, ¿vale? ¿Queréis checaros estas características? Al detalle tendréis un link abajo en la descripción, ¿vale? Y sí, básicamente esto va a hacer que las consolas se parezcan un poco más a los PCs. Seguirán sin estar tan chetadas como los PCs, pero esto, como por ejemplo la profundidad de campo de visión, es algo muy notable y una gran diferencia entre PCs y consolas, que poco a poco va haciéndose un poquito más... menos distanciosa, por así decirlo. En fin, si queréis checar esto al completo tendréis link abajo en la descripción. Luego, por otra parte, JP Deathblade, que es dueño, bueno, propietario de la web Today in Destiny, que es la que checamos ayer, para prever cuándo iba a ser lanzado Hawkmoon, dice que cree que será la semana 4, ¿vale? Aquí podéis ver que esta cae el... perdón, de hecho, aquí nos muestra la semana 4, ¿vale? Básicamente, más adelante nos hablaba sobre la fecha que él predice, ahora os comento. Según JP Deathblade, se trata de la semana del 15 de diciembre, es decir, la semana en la que llega la aurora, en la que llegará ese ornamento. Aquí podéis ver los clasificados, y no sé muy bien en qué más se basa, o sea, me fío de él porque es el dueño de la web, ¿vale? Y dice que es la semana del 15 de diciembre, cuando llega la aurora, que llegará la misión de Hawkmoon, al menos que predice que aparecerán los dos ornamentos. Sin embargo, mi predicción de ayer os explico que se basaba en lo que cuesta de plata, ¿vale? Como veis, hay montones clasificados con distintos precios, y las armas, los ornamentos de armas, siempre cuestan lo mismo que son 700 de plata. Aquí no hay ninguno clasificado que cueste 700 de plata, ¿vale? Aquí tampoco tenemos ninguno. Aquí tampoco tenemos ninguno. Y si no me recuerdo mal, si era esta semana, aquí, en la que tenemos un ornamento de 700 de plata. Luego aquí tenemos otro ornamento de 700 de plata, ¿vale? Que se puede comprar por 700, y aquí otra vez. Entonces, por lo que sabemos, ¿vale? Todos los ítems tienen distintos precios, ¿vale? Las sparrows siempre tienen el mismo precio, las carcasas siempre tienen el mismo, las naves siempre tienen el mismo, y las armas el mismo. Entonces, no sé qué le hace pensar que voy a llegar a esta semana, porque los clasificados no tienen 700, es decir, como que no son ornamentos de armas. Pero bueno, una fecha podría ser el 15, por lo que dice el dueño de la web. Y luego, por otra parte, por lo que os digo, de que las armas cuestan 700, la próxima clasificada de 700 aparece, como veis, el 5 de enero. Así que si no saliese el 15, sería el 5 de enero, como os dije ayer. Y luego también tenemos este otro par de semanas. Como hay dos ornamentos, pues podría ser esta, quizás, la primera semana que salga, luego aparezcan los otros dos aquí. Ya veremos. Y de hecho, sí, aquí tenemos otro de 700, así que podría ser que aquí sale por plata el primer ornamento, luego lo puedes comprar por polvo. Aquí sale por plata el segundo ornamento, y luego aquí lo podrás comprar por polvo. Este es otro tipo de predicciones que estoy haciendo ahora, ya me diréis qué opináis abajo en la descripción. Ahora, en margen de eso, os he subido montones de noticias recientemente, ¿vale? Yo les subí un tráiler, lo que fue en el directo de 3 horas, igual algunos os lo perdisteis, así que os lo dejaré ahora al terminar el vídeo. Básicamente, recordaros que la próxima semana, el 8 de diciembre, llega el primer estandarte de hierro, ¿vale? Y al margen de eso, también cabe esperar noticias este jueves, ¿vale? Con él esta semana en Bungie. Y como os he dicho, hay otro montón de noticias que ya os he comentado anteriormente, y como he subido tantos vídeos, igual no las habéis checado, así que hacedlo. Dicho eso, ya está de vídeo. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.